pasión seguramente bueno y nosotros como siempre decimos acá porque obviamente Fantástico 91.9, el boliche donde hoy se van a presentar la liga y la gente de Grupo Play y el próximo viernes, acordate Miguel Ángel y Walter Encina el viernes, día sábado va a estar debutando el perro en los escenarios de Fantástico Available, junto a la presencia de un legendario grupo que es Metahuacha acordate que esos grupos van a estar en Fantástico, algún día te gustará seguramente empezar los escenarios de Fantástico y Bailable, me imagino que si sos acá de Capital habrá sido Fantástico a bailar es una de las cosas que yo tengo en la cabeza, yo siempre prefiero bailar a Fanta aprovecho que cuando salga mi amiga Laura, me está escuchando y sabe que veníamos a bailar Fantástico y bueno, es como una de las cosas de los que somos 20 cuadras de acá ah, sos de la zona del Fanta acá en la radio, estamos cerquita bueno, me imagino por eso para vos, alguien que ha ido a a bailar a Fantástico Bailable o bueno, en el caso mío en el caso de Lautaro también que no se pierde nunca una noche de Fantástico si lo habremos cruzado por ahí bueno, llegar al escenario es como decir que a mí un día estando acá en la radio y siendo locutora acá en la radio me gustaría estar, no sé en el escenario de Fantástico como, no sé animador, locutor, algo a vos te gustaría estar acá en el escenario de Fantástico cantando será un sueño para vos está toda la gente de mi barrio y gente que conozco no sé mis amigos hice un montón de amigos son fantásticos hinchas de San Lorenzo de Boca ah, de Boca de Boca no, es inteligente no es como vos que son carlinas que están perdiendo contra Newell no me digas que va a dar dos a uno yo no lo puedo creer es bueno pero no, hasta ahí tienen que acostumbrarse a este campeonato no se van a ir al descenso van a entrar a la promoción y después se van a ir al descenso es la otra que dice yo creo que estaría más contento que River se vaya al descenso que Boca gane una Libertadores en este momento o no, no te pasa vos no te gustaría que se vaya al descenso que Independiente sea campeón bueno, ya lo viste yo a River no lo vi el auta está triste porque bueno perdió contra River Rudder Play, ¿no? bueno, pero Uruguay pero vale que festejan por los Uruguay por favor igual, él no vamos a seguir hablando con la zorra me dejemos vamos a terminar de discutir entre todos esto es un programa de fútbol genera polémica claro, genera polémica bueno, nos decías que seguramente te gustaría sería uno de sus sueños podemos decir estar en una escena como el Fantástico del Oble y el otro grande escenario que hay dentro de lo que es la la movida tropical bueno, hoy te vas a estar presentando en La Plata y en Las Vegas de Rafael Castillo bueno, todo por zona sur sí y bueno, ¿tiene algo programado? ¿algún otro boliche? ¿algún otro escenario? para lo que se viene para ustedes ¿ya lo han recomendado? sí, creo sale una gira el sábado que viene nos vamos a Uruguay a Uruguay ya y la otra semana tenemos el Chaco también zona oeste más que nada bueno, entonces nosotros las cerramos justito porque ya la semana que viene arrancan con la gira un día sábado sabemos que es complicado que vengan los grupos acá un día sábado porque generalmente tienen show tienen gira y bueno, acá a veces ya nos vamos preparando ya para la noche así que arrancamos temprano hoy así más con todo lo de los boliches claro, bueno aclaramos que a partir de ese fin de semana de lo que es provincia en capital los boliches se empiezan a cerrar así que tienen que meterle patas de temprano para llegar ¿no? sí, la verdad bueno me decías que con tu hermano tenías otra banda ya casualmente hablábamos de tu hermano estamos escuchándolo en la cortinita sí, te invito a dúo mueve tu culito con el Cerna que es lo que se viene también de los creadores de la zorra muy prontito y bueno mueve tu culito mueve tu culito que yo me parece que lo conocí por prender la vela sí, claro es un cover es un cover de prender la vela bueno lo que es el material difusión porque lo que tienen ustedes por ahora es un material difusión el material no está listo todavía ¿no? tienen pensado largarlo a la venta el disco sí, ya lo terminamos esta semana así que dentro de poquito está antes del fin de año seguramente para la época de la fiesta donde se lanzan la mayoría de los CDs estamos a fin de año ¿están grabando en algún estudio de acá de la zona conocidos los temas? en el estudio de Tommy uno de los chicos sí, de Capitán ajá bueno ¿cuántos son en el grupo en total? en la banda son seis músicas el animador que es el tamba y bueno yo somos ocho en total con las zorras son ocho entonces bueno me decían que el material tiene lo que es difusión bueno que está de la venta ¿qué cantidad de temitas tiene el material? el disco tiene 18 19 temas 19 temas uno que está cantado con Miguelito que es la calchuchita que ya vamos a escuchar después tenemos el tema con el sarna que va a ir en el material también por supuesto que mueve tu culito y el que más está pegando para vos podemos decir cuidame el nene el primero que pasamos o el de Miguelito sería uno de los más pegados los que más te pide cuidame el nene en realidad porque es como la letra ya el movilizador es pegadilla vos no mandaste el claro para las mujeres y todo para las pibas que bueno que hoy en día dice bueno me voy a bailar vos quedate con el nene yo me voy a bailar hoy te toca vos te quedas en casa así que está bien hay que ser parejo hay que ser justo bueno vemos que surgiste vos bueno hay casos que es al revés otro que es al revés también pero generalmente dice que los hombres la mujer se queda en la casa y el hombre sale sale a laburar y viene mañana las pibas también tienen derecho a así que ahora tratemos que no pase muy seguido claro pero bueno contanos con quien viniste acá a la radio viniste con gente del grupo si, si viene con el piqui acá el manager el manager del grupo bueno no sé si quiere hablar del piqui saluda a la gente para toda la gente de zona sur que también escucha la radio salud para bueno sabemos la radio llega a mucho zona sur zona norte zona oeste así que el salud grande para todos me decías la semana que viene Uruguay después Chaco si y bueno estuvimos hablando con la gente de Mendoza ayer también así una nota y la verdad que se piden un montón los temas así que muy felicitos también por Mendoza por todos lados estas son las poquito estas son las lo bueno que te da la música no ir conociendo la Argentina y nada me imagino que para vos será será mucho bueno tenemos preparado el segundo tema que ahí la apuntea a nuestra operadora el pingui te había dicho el segundo a ver más ahí el gesto se me mezcló los temas no vayas a llorar exactamente no vayas a llorar suena la zorra sacan el golazo dale no vayas a llorar no vayas a llorar Gracias.